Para ver a qué momento nos lleva esto, mi querido Carlos. Háblame de ti, cuéntame de tu vida. El síntoma del artista, dicen por ahí. Te voy a decir qué fue lo que sucedió. Nunca lo había dicho. Y gracias a que me callé, la gente pensó un montón de cosas de mí. Llego al ensayo de recoditos y me reciben con un amor mis compañeros. ¿Sabes por qué no lo hice? Porque llegó Carlos a la vida. Me vieron como un intruso. No manches, también te corrieron. Estoy completamente listo para luchar por mi carrera y luchar por mi vida profesional. Una vida llena de vivencias y oportunidades que se han generado gracias a su talento y perseverancia es lo que caracteriza al protagonista del día de hoy, quien en más de una ocasión se ha encontrado en el punto de encrucijada de elegir un camino y esto le ha brindado un bagaje repleto de aprendizajes. Un emotivo cuadrilátero que se dio paso a los escenarios, un gadget del pasado que conecta con el sonido de sus raíces y un símil beisbolero con bases llenas de revelaciones son algunos de los episodios clave del archivo regional clasificado de Carlos Arabia, decisiones que construyen historias. ¡Suscríbete al canal! Yo creo que las decisiones que tomamos en la vida van forjando nuestro camino y muchas veces son muchísimo más enriquecedoras las historias que hay detrás del por qué tomamos esas decisiones y bueno, pues feliz de tenerte aquí conmigo mi querido Carlos Arabia. Hermosa, un placer, un placer estar aquí contigo, felicitarte por lo que estás haciendo, lo que estás logrando. Yo creo que la vida está hecha a base de decisiones. Me he permitido, no sé, escuchar mi alma, escuchar mi esencia para tomar estas decisiones que han hecho lo que Carlos Arabia es hoy como artista y como persona. ¿Cómo vives este proceso tú de tomar una decisión? Sin duda alguna recurro a mi familia, mi familia inmediata. Primero que nada, platico con mi esposa que ha sido mi compañera ya por muchísimos años. Hoy en día que mis hijos son adultos, dos de ellos, tengo comunicación como familia con ellos y definitivamente mis hermanos, mi madre que ha sido, bueno, que sigue conmigo, mi padre ya no está conmigo, pero que ha sido un pilar importante para esa toma de decisiones. Cuando uno es niño, de repente tiene sueños, tiene gustos y muchas veces pues uno tiene que tomar decisiones de la vida que quizás no nos llevan precisamente a estos sueños. Aquí tengo dos elementos que te quiero compartir para ver a qué momento nos lleva esto, mi querido Carlos. Muchas gracias. Y qué significa para ti y el por qué te estoy entregando esto que yo sé muy bien porque lo sabes. Mira, estos dos artículos, dos objetos representan algo importante en mi vida. Ahora, este es uno de los más importantes y te voy a explicar porque a la edad de los seis años, mi papá, mi papá tenía un gusto por la lucha libre enorme, le encantaba la lucha libre, fue boxeador. Entonces, en algún momento a él se le ocurrió empezarme a llevar a la lucha libre en Mazatlán y al principio me ha dado bastante miedo, me ha dado muchísimo, muchísimo miedo. Pero después como que me fue gustando la mística que se daba alrededor de este deporte. Llegué a amarlo tanto que llegué a pensar en dedicarme a la lucha libre, a ser luchador. Hace alrededor de unos 10 años, quizás un poco más, estuve entrenando lucha libre, me subí al cuadrilátero, luché enmascarado. Entonces, pude probar lo que era la esencia real de este deporte, que es un deporte de altísimo rendimiento y que aparte con una disciplina impresionante. Quiero pensar que obviamente esto venía también por el poder compartir tiempo con tu papá. Es que eso era la esencia de esto, el poder, el amor que yo empecé a sentir por la lucha libre fue porque mi padre tenía ese tiempo para mí, porque me llevaba con él, porque compartíamos, porque yo cuando lo volteaba a ver, él estaba feliz también divirtiéndose y viendo la lucha. Entonces, el verlo de esa manera y tener esos recuerdos es algo maravilloso. El balón de fútbol es porque a mí siempre me ha gustado el fútbol desde pequeño. Yo creo que si yo no hubiera sido músico, cantante, artista, yo me hubiera dedicado al fútbol. Y el fútbol es lo que más en el barrio jugamos. Yo vivía en un barrio donde no había calles de pavimento, de cemento. En la tierra. Y jugamos en la tierra el fútbol y todo. Entonces, mi madre siempre me inscribió a jugar a deporte, pero al béisbol, a mí no me gustaba el béisbol. Era malísimo, es más, no me daba ni solo, pero pues no, no tuve la oportunidad de jugar algo más profesional, pero sí me hubiera encantado dedicarme a este deporte también. Y obviamente la pregunta que tiene que ver con el programa es, ¿qué te lleva a la decisión, finalmente, no el comienzo como tal de la música, sino a la decisión de decir, ni el ring o el cuadrilátero, ni las canchas. Quiero ser músico o dedicarme a la música. A los seis años, mi mamá se levantaba a hacerle desayuno a mi papá para que mi papá se fuera a trabajar. Era obrero. Cuando mi mamá le estaba preparando el desayuno, a mi papá le encantaba las tortillas de maíz calentadas sobre la estufa. Entonces, eso despide un olor bien rico de maíz. Muy particular. Particular. Me despertaba eso, decía yo, ay, ya están haciendo el desayuno, ¿no? Yo me sentaba en la sala y me ponía a escuchar una estación de radio que mi padre escuchaba. Y allí escuchaba a muchos artistas, ¿no? Entre ellos Tigres del Norte, Don Vicente, pero había un niño cantando también. Entonces, era Pedrito Fernández. ¡Claro! Con la mochila azul en aquella. Con la mochila azul, por supuesto. Cuando yo escuchaba eso, yo decía, me empezó como a llamar la atención un poco, ¿no? Viene un festival muy importante de la televisión acá en México, de nombre Juguemos a Cantar, donde había niños compitiendo, donde había niños cantando. Y cada vez que yo veía eso en televisión, me enamoraba de esa parte de decir, de la música, de decir, yo quiero ser como eso también. Yo sentía cosas en mi panza. Yo decía, ay, siento tristeza cuando escucho esa canción. O siento mucha alegría, o algo siento con esa canción así, ¿qué es? El síntoma del artista, dicen por ahí. Por ahí a los 13 años, se viene una corriente muy fuerte de música en la región, en Sinaloa, de Tecnovanda. Empiezo a escuchar esa música, me atrapa enormemente y es cuando empiezo a hacer click ahora ya con el rollo de la música regional mexicana. Decías, bueno, de la Tecnovanda Nayarita, de la Tecnovanda obviamente también de Jalisco, las grandes bandas, Machos, Maguey. ¿Sabes que uno de mis sueños era estar con la banda Machos? Te voy a parar tantito ahí porque aquí sucede magia, Carlos. ¿Cómo? Ahorita que dijiste eso, mira, yo tengo aquí algo. Millennials, se los presento, es un webman. Y yo me acuerdo, yo me acuerdo de eso. Donde nosotros hace muchos años escuchábamos música, ¿verdad? Sí, me acuerdo, cómo no. Oye, y cuando tratabas de componer una canción, aquí le picabas y estabas en el micrófono. Y grababas y claro, ¿qué te parece si le aprietas ese botón? Tú da conmigo, al gato y al gato. Al gato y al gato. Y ahí llegó la magia, mi querido Carlos, qué emoción. ¿Yo pongo el stop? Sí, yo pongo el stop por ahí. Y es que yo quiero que me platiques en qué momento Carlos Arabia decía, yo me veo con la banda Machos, con esos trajes maravillosos de cuero. Sí, no, no manches. Y con la Tecnovanda. Fíjate que la Tecnovanda llegó a Sinaloa de Nayarit, Vaqueros Musical. Claro. La banda Móvil, la banda Ráfaga, R15 y luego viene el boom de la banda Machos. Esa banda que incluso con su vestuario tan vistoso y tan padre, tan particular, a todos nos conquistó ver ese movimiento de ellos en el escenario. El top de los Tecnovanderos era la banda Machos. Entonces cuando veíamos nosotros a la banda Machos era como, no manches, cómo me gustaría estar con la banda Machos. Me imaginaba yo con mi gabardina, con el sombrero, con las botas y bailando y todo el rollo. ¿Se los has compartido esto a ellos? Sí, sí, sí. Algún día. Tuve la fortuna de platicar con ellos y me decían, no manches, qué padre hubiera estado haber hecho algo juntos, ¿no? Yo ya lo vi, Sarabia. Estaría padrísimo, ¿no? Estaría Rosarabia en un fit con la Machos. Pero vestida y toda la cosa como macho, ¿no? Sí, sí, sí. Integrante yo en aquel entonces, en 1998 todavía, de una agrupación muy importante en Mazatlán y lo que es la costa del Pacífico llamada Banda Crucero. Yo era fan de la Banda Crucero. Yo iba a los bailes y me tocó ser cantante de ellos. En el 98 ya empezaba ese gusanito de querer hacer algo yo solo. Porque me había enterado que las oficinas de Recodo iban a proyectar nuevos talentos. Ok. Entonces dije, quizá ahí sea la oportunidad. Pero yo iba con mi cassette de Tecnovanda, ¿no? Y pasé con la señora Chivita, ¿no? Me dice, cántame una canción. Me dice, claro, cántame una de la Banda de Recodo. Y así como que... Tú no estabas tan familiarizado con la Banda de Sinaloa. Te soy bien franco y yo... Porque es la verdad. Así es. No me gustaba la Banda de Recodo. A mí me gustaba la Banda ranchera. Entonces le digo, señora, no me sé ni una de la Banda de Recodo. Sé que grabaron algo de Juan Gabriel. De eso sí me sé. Háblame de ti, cuéntame de tu vida. Sabes tú muy bien que ya estoy convencido. Regreso, ya me entrevisto con Poncho. Te voy a dar una lista de canciones y te vas a ir a conseguir una banda y te metes al estudio de grabación. Yo voy a auspiciar todo eso y vas a dar estas canciones. Y ya que tengas ese demo, me lo traes. Voy, busco la banda, nadie me hace el paro. Pero encontré unas pistas originales de la Banda de Recodo. Regreso en ese momento con Poncho. Otra decisión, mira, sabia. Agarró a don Germán el demo, lo pone en la casetera, le da play. Y empieza una canción, composición de don Germán. Y se levanta Germán. Y pa, stop. Y yo estaba sentada y dije, ching. Pues ya valió. No le gustó. No le gustó. Yo no sé si usted sabe que Julio Preciado se va de la agrupación en estos meses. Y andamos buscando cantante. Entonces, quiero hacerle una pregunta. ¿Quiere que lo apoyemos con su proyecto o quiere ser parte de la Banda de Recodo? Entonces le dije... ¿Qué pregunta? No, pues ser parte de la Banda de Recodo. Pero bueno, yo siempre he dicho, en Mazatlán, en Sinaloa, sobre todo, o músicos o beisbolistas, ¿no? Yo sé que hoy, a pesar de que no fuiste bueno tú para practicarlo, te encanta el beisbol. Me encanta. Nos hemos encontrado, de hecho, en los estadios allá en el Teodoro Mariscal. Te traigo otros objetos para... A ver, a ver, a ver. A ver, para ir abriendo, dice. Eso. A ver, acá. Eh, claro. Acá te la dejo, amigo. Sí, muchas gracias. Los venados, mis queridos venados de Mazatlán. Yo creo que el estar en diferentes agrupaciones tan grandes es un sueño que él cumplió y que muchísima gente hubiera querido. También creo que mucha gente cuestionó, quizás, decisiones que tú tomaste en torno a estas agrupaciones. Yo lo que quiero es ir a hacer como un recorrido entre las bases, ir recordando y preguntando el porqué de ciertas decisiones. Esta historia de la banda del recodo para mí es esta primera base. Llega la banda del recodo y obviamente viene una decisión que de pronto es a los cinco años decir adiós. Bien sabes que soy abogada, amigo, y bueno, conozco un poquito a profundidad lo que se ha sabido, lo que se ha develado a nivel legal. Pero al final del día, mucha gente se quedó con una idea del porqué. Uno, de la decisión de que te fueras, pero para mí lo más importante es esta decisión. ¿Cómo repercutió en tu corazón, en tu vida, en tu familia, en tu casa? Por primera vez, amiga, te voy a decir qué fue lo que sucedió. Nunca lo había dicho. Y lo digo porque, lo voy a decir porque creo que la verdad siempre, siempre es lo mejor. Aunque es dura a veces, es lo que es. Y lo mereces por quién eres y por lo que somos amigos y demás. Mi mozo y yo llegamos al punto de pedir un aumento de sueldo. Creo que provocó una incomodidad dentro de la oficina. Cuando me suben a mí, a la oficina, y platico qué es lo que quiero, que quiero un aumento de sueldo, me preguntan qué sueldo pretendía. Lo externé y me dijeron que no, que no se podía ese sueldo, pero que se podía un sueldo un poquito menor al que yo estaba pidiendo. Entonces, dije, ok, acepto. Aquí hay algo muy importante. Antes de salir de la oficina me preguntaron, ¿Quieres que este sueldo sea el mismo tuyo y el de mi mozo? ¿O quieres que te paguemos más a ti y menos a mi mozo? Y dije, no. Los dos trabajamos igual y los dos hacemos lo mismo. Empezó a cambiar un poquito la situación arriba del escenario. Ya sentía yo que empezaron a programar menos canciones mías. Ya no estaba don Germán Lizárraga. Yo empecé a sentir un desplazamiento, ¿sabes? Ya no me sentía a gusto. Platico con Poncho y le digo, Poncho, ¿sabes qué? Déjenme buscarme mis oportunidades por otro lado, ¿no? Busquen cantante. Platico con un abogado porque ya sentía yo que algo estaba pasando. Tenemos una junta en la oficina y esa junta fue la que, pum, tensionó absolutamente todo. Por recomendaciones del abogado se hicieron tales y cuales procedimientos que a ellos no les gustaron. Y te voy a decir algo. Hoy, el Carlos Saravia de hoy, Ingrid, no lo hubiera hecho. Era un joven inexperto en cuestiones legales. Nos vamos, ya la situación se tensó, nos vamos y empiezan ellos a ensayar con Alejandra Ojeda y con Alex Villarreal. Se da la gira, ya no me llaman, ya no se hace y se dio todo. ¿Qué sentías? Horrible. Me sentía muy mal. De hecho, es algo que si yo hubiera podido cambiar en mi vida, créeme que lo hubiera cambiado. Porque yo nunca hubiera querido terminar esa relación tan bonita que llevamos de esa manera. Y que después retomamos y que después entendimos, ¿no? Yo estoy sumamente agradecido con ellos. Yo estoy feliz de haber pasado por esa agrupación que me dio tanto, mucho, de lo que hoy soy. Pero la verdad es la verdad y lo que es, es lo que es. Pongo una demanda laboral. Esto es muy importante porque realmente muchos de nosotros desconocemos de situaciones legales. Nosotros tratamos de establecer que mi relación con la agrupación es una relación laboral, no es una relación civil. Se alegaba que había una relación civil por el contrato que se había hecho de representación. Lo único que yo quería era poder trabajar. Yo me callé. Y gracias a que me callé, la gente pensó un montón de cosas de mí. ¿Por qué? Porque después de un tiempo, Carlos Arabia acepta entrar al proyecto de Recoditos. Que es nuestra segunda base. Un poco compartida la segunda base de este símil del béisbol. Entre Estrellas de Sinaloa con Germán Lizárraga, que fue un ratito muy poquitito que estuviste ahí. Hermoso, por cierto. Y compartida, ¿por qué digo con Recoditos? Porque efectivamente, bueno, pues hay este retorno. Pero ahí hay muchas preguntas, Carlos, que para eso es precisamente este, estas cámaras. Porque mucha gente decía, no, pues lo regresaron contra su voluntad de trabajar, porque tenía que cumplir con el contrato que faltaba. No, pues a la hora de la hora igual y él sí lo tomó como una posibilidad de reconciliarse. ¿Qué fue en sí lo que pasó? Cuando se da este tema de no poder trabajar y que tu familia empieza a adolecer, empieza a sufrir esas situaciones que nadie tiene que pasar. Cuando a veces no hay lana para nada, no hay lana. O sea, que abres el refri y no hay nada y que empieza esto. Empiezas a pensar muchas cosas. Empiezas a cuestionarte, ¿tomé la decisión correcta? No, no la tomé. ¿Qué fue? ¿Qué hice? ¿Qué pasó? Y me habla Jesús Lizárraga. Me dice, ¿qué onda, loco? ¿Qué pasó? Le digo, oye, me interesa platicar contigo. ¿Qué onda? ¿Estás abierto a platicar? Sí, le digo, ¿de qué se trata? Pues para ya dejar todo ya por la paz esto que... Ah, sí, y tengo una cosa que ofrecerte. ¿Qué te parece si te reinstalamos? Perfecto, estoy listo, pero con recoditos. ¿Pero por qué con recoditos? Le digo, si yo no estaba con recoditos, yo estaba con la onda de recodo. Con recodo ya no regresas, loco, ya no se puede. ¿Y qué ofreces? Pues que entres y que terminemos con esto. Si regresas, habrá que dejar esa demanda laboral de lado. Yo debo un dinero al abogado, yo tengo que pagarle. Te lo vamos a prestar. Yo fui a mi casa y platico con mi esposa y le digo, fíjate que me propusieron esto. ¿Y qué piensas? Me dice mi esposa. Por supuesto que no. Les voy a demostrar a toda la gente quién soy como artista, como cantante, como persona y también lo voy a demostrar a la empresa. Me gusta mucho la película de Gladiador. ¿Te acuerdas Gladiador? Claro. Sí, me dice mi esposa. Pero Gladiador logró todo dentro de Roma. Agarré el teléfono y le dije, mañana te veo. Estoy listo. ¿Cuándo empiezo? Y dije yo, si yo llego a recoditos, no me importa si los muchachos me quieren o no. No me interesa si hay un buen ambiente de trabajo o no. Pero yo sé lo que voy a lograr con esa agrupación. Llego al ensayo de recoditos. Y me reciben con un amor mis compañeros, con un cariño, que en ese momento doblé las piernas y dije, estos son los que yo andaba buscando. Me enamoró el hambre que tenían de crecer, las ganas que tenían de triunfar, la disponibilidad, la humildad que tenían, las ganas que tenían de salir. Yo era un coach, un mentor para ellos. Yo llegaba y ellos estaban nerviosos. Yo les decía, nos subíamos al escenario y yo les decía, ¿qué pasó? Y me volteaba y les decía, perdón, pero arriba cabrones. Me acuerdo tanto que nos subimos una vez al escenario de recodo, este escenario impresionante que hoy tienen. Y nos subimos a tocar y se quedaron que no podían ni bailar. Y me bajé y les puse una, pero bueno, y les dije, quiero que me digan cuál es la diferencia entre ustedes y la banda del recodo. Díganmelo, ¿sabes cuál es la diferencia? En que ellos se creen artistas y tú no te crees artista, pero eres igual de importante que ellos. Ellos ensayan, ellos se la creen, ellos están pendientes de su trabajo y ustedes no lo hacen. Entonces hay que hacerlo y tal, y pa, y tal, y tal. Y eso era una plática, Ingrid, de todas las noches con ellos. Te voy a compartir una historia que es de estas revelaciones que a mí no se me olvidan, Carlos. De alguna vez que platiqué con el flaco y que me dijo, Ingrid, yo ya iba a tirar la toalla. Yo ya me quería ir, yo ya no quería cantar, yo ya no me quería dedicar a la música, estaba desesperado. ¿Sabes por qué no lo hice? Porque llegó Carlos a la vida. Guau, qué bonito. Fíjate cómo una decisión cambió tu vida, pero también cambia la de otros, ¿no? Quiero cerrar esta dinámica del béisbol, llegando a esta tercera base, porque para mí el home obviamente es tu historia ya después y tú como artista. Pero en esta tercera base, llega adictiva. La pregunta aquí es directa. ¿Te fuiste de la adictiva porque no encontraste nunca tu lugar, Carlos? Me bajaron de la adictiva, Ingrid. Yo llego a la adictiva y en la adictiva no me querían. El recibimiento fue fatal. La energía que yo sentí ahí era de lo peor. Me vieron como un intruso y no era conveniente para muchas personas ahí. La primera gira yo me bajé del camión y me fui a un avión. Al primer mes yo le dije a Andrés, yo no quiero estar en tu agrupación. Lo intentamos y ya no pasó nada. Se viene una tensión bien fuerte con esta agrupación y se quieren salir varios músicos. Convocó a una junta en el autobús y en esta junta empiezo a decirle a los muchachos, vamos platicando con Andrés. La química está muy perra, muchachos, no se vayan. Hablen, miran lo que necesiten. ¿Alguien estaba grabando esa junta? ¿Grabándola? Y por respeto no lo voy a decir. Y la mostraron a la oficina. Y se malentendieron. Y la oficina lo malentendió. Me citan a la oficina y me dicen esto. Vamos a apoyarte con tu proyecto de solista. Creo que es el momento y te vas a quedar abajo de la banda. Consíguete quién te apoya. Quien sea tu inversionista y nosotros somos tu oficina. Me fui bien contento. Yo a la casa. Y llegué a mi casa y platicé con un compañero que habían despedido. Y le digo, fíjate que hacía esa. No manches, también te corrieron. Le dije, espérame güey. No me corrieron. Voy a continuar. Me corrieron y sin darme cuenta. Dame mi carta de retiro. ¿Qué te parece? Cosas que muchos dueños manejan con sus empleados. Mejor que se arregle la gente que se tenga que arreglar. ¿Qué te parece? Sale, que Dios los bendiga. Sale y punto. Quedé fuera de la adictiva. Ingrid, las veces que yo atendí un llamado de una agrupación para formar parte de su agrupación siempre tuvo que ver con postergar mi sueño por darle una calidad de vida a mi familia que se merece. Porque el proceso que conlleva el poder establecer tu marca, ese proceso no quería que ellos lo vivieran. Lo sufrieran. Hoy es diferente. Hoy es diferente. Estoy completamente listo para luchar por mi carrera y luchar por mi vida profesional. Y sí decirle a la gente y dejarle algo muy claro. Lo que yo acabo de compartir acá contigo no tiene absolutamente nada que ver con rencor. No tiene absolutamente nada que ver con venganza. No tiene absolutamente nada que ver con querer evidenciar absolutamente a nadie. Sí tiene que ver con que la gente sepa quién es realmente Carlos Arabia, lo que ha vivido. Sí tiene que ver con que la gente sepa quién es este personaje más allá de un vestuario. Y sí tiene que ver con que sepa la gente que soy un ser humano, común y corriente, queriendo luchar día a día por su sueño, para sí mismo y para los suyos. Gracias por estar aquí y por demostrarle a la gente que nos está viendo que la decisión más importante en la vida siempre es ser feliz. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima entrega de Regional Clasificado.